He buscado mil palabras que me describan a Dios y no he hallado ni una sola que convenza mi razón Todas me parecen vanas no me describen su amor porque mi Dios es tan grande que no tiene comparación Todas me parecen vanas no me describen su amor porque mi Dios es tan grande que no tiene comparación ¿Y quién fue su consejero cuando Él extendió los cielos? ¿O quién fue su ayudador cuando Él hizo el universo? ¿O a quién Él le preguntó cuando hizo la lejanía? ¿O a quién le pidió permiso cuando Él salvó el alma mía? ¿O a quién Él le preguntó cuando hizo la lejanía? ¿O a quién le pidió permiso cuando Él salvó el alma mía? cuando yo veo la luna suspendida en el espacio y cuando observo la mar con su límite trazado y cuando siento la brisa con las flores jugueteando tengo que alabar tu nombre y decir, y decir que tú eres santo que eres grande, majestuoso que eres bueno y poderoso perdonaste mis pecados me llenaste de tu gozo por eso recibe gloria gloria, honra y alabanza que todos los pueblos te alaben y lo hagan con confianza que a ti, que a ti levanten las manos y con júbilo te aplaudan pues tú eres para este mundo eres única esperanza ¿con quién le compararéis? si son nubes sus carrozas ¿con quién le compararéis? si Él hizo todas las cosas ¿con quién le compararéis? si es grande su fortaleza ¿con quién le compararéis? si es el Señor de mi tierra ¿con quién le compararéis? si Él hizo todas las cosas hizo el Orión, hizo la Osa ¿con quién le compararéis? ¿con quién le compararéis? si es grande su fortaleza ¿con quién le compararéis? ¿con quién le compararéis? si es el Señor de la Iglesia o effectiveness Duy Bryce ¡nó знать de que el Señor de tu es la fila es el Señor de él increíble con nuestra es el Señor de la Iglesia